Los últimos acontecimientos que se han desarrollado en el Cañón del Sumidero como escenario han atraído a la memoria chiapaneca la travesía de un grupo en particular que sigue siendo un referente de valentía. En la década de los años 50 se llevó a cabo la construcción en el Cañón del Sumidero de la carretera Almirador La Talaya, obra que marcó un antes y un después en el turismo en Chiapas y que atrajo inclusive a público extranjero. En ese entonces cundió la noticia a nivel internacional de la cuenca que constituye ahorita el sumidero y se desparramaron muchos grupos exploradores queriendo ser ellos los primeros en poner el pie allá dentro del Cañón. Entonces, sin previo reconocimiento o estudio como para vencer los obstáculos que se presentaban ahí, quisieron entrar, lo vieron muy difícil, muy grande y necesitaban de más ejercicio. La prueba es que mejor desistieron y se alejaron. Deportistas y exploradores de fama internacional provenientes de diversos países como Alemania, Francia, Portugal, entre otros intentaron introducirse a esta maravilla natural. El último grupo local que lo intentó fue en el año de 1959, sin tener éxito alguno. En el fracaso de ese grupo que fue el último, fue cuando un grupo que solíamos caminar a campo traviesa, ir a los ríos a navegar y andábamos como un grupo anónimo buscando aventuras dentro del estado de Chiapas. En ese momento del fracaso de este grupo, entonces dijimos, ¿por qué nosotros no lo podríamos hacer? El grupo que se forma, que después se llama Pañuelo Rojo, vimos el panorama. ¿Por qué desisten? Son famosos, tienen una economía de buena solvencia. ¿Qué les faltó? Pues lo que les faltó es el reconocimiento. Primero hubieran hecho un reconocimiento como lo hizo el Pañuelo Rojo. Dichos eventos previos referían que explorar el cañón del sumidero representaba un gran desafío, que a decir de Don Navor, el pueblo de México y todo el mundo requería en ese momento resolver el por qué no se podía ingresar al sumidero. Ocho exploradores, ocho meses de preparación física y muchos elementos más, requirió el valeroso grupo del característico Pañuelo Rojo para llevar a cabo la misión que dio inicio en aquella primavera de 1960 en la isla de Caguare. Y entonces yo una vez haciendo el reconocimiento, viendo los riesgos y los peligros, hacer los tantos y más cuantos, y ahora sí, vamos a la segura. Ya no vamos a ver si podemos, sino porque podemos, vamos. Esa era la táctica que les faltó a esos grupos. Por eso fracasaron. Al principio de la exploración, cuenta Don Navor que se encontraron con rocas monumentales y un raudal dentro del cañón que desparramaba a una distancia de 200 metros, con un declive bastante prolongado que formaba una corriente muy fuerte que producía un vapor de agua que humedecía todo alrededor. Cuando ya vimos lo difícil que era entrar al cañón de sumidero, entonces optamos por escalar 20 metros de acantilado así sobre la margen derecha. Una vez que ya se hizo la travesía, bajamos en un lugar que se llama el rodadero, porque ahí hay mucha piedra quebrada. Ahí bajamos en el rodadero y ya nos pusimos enfrente donde termina el raudal que era difícil de navegar. En ese lugar fue en donde nosotros tuvimos que prepararnos física, moral y espiritualmente para que sondeáramos, porque era un lugar quejumbroso, oscuro, un remanso como de 200 metros para llegar a la gran curva que presentaba posibles riesgos, lo que el grupo anterior le tuvo miedo y no pudieron penetrar, pero nosotros nos armamos de valor. Se colocaron salvavidas, inflaron una barcaza neumática, subieron sus mochilas a la misma y penetraron 100 metros antes de llegar a la gran curva. Y de esa manera se fue sorteando cada paso, cada instante. Se pensaba en una y mil cosas para no caer en riesgo de mutilarse un pie, una mano o golpearse la cabeza o golpearse el cuerpo. Entonces todas esas cosas se fue pensando muy minuciosamente para que todos estuvieran en ese momento íntegros física, moral y espiritualmente. Para el cuarto día, acamparon al margen del lado izquierdo, al pie del mirador, a la vista de peligrosos animales. Ahí permanecimos toda la noche haciendo una fogata y afocando con unas lámparas sobre la orilla del río. Nosotros estamos de la orilla del río a cinco metros arriba. Entonces se miraban los ojos de los lagartos que con mucha curiosidad estaban al tanto de quiénes eran estos señores que osaban invadir su territorio. Luego de varias hazañas, la exploración estaba llegando a su fin. Para el octavo día para el octavo día ya llegamos en donde desemboca el río Muñiz donde desemboca el río Muñiz frente al cerro de Muñiz en donde la comisión hizo un túnel. Allí abajo, ahí termina el cañón del sumidero. Para la tarde de aquel 7 de abril los exploradores habían salido del gran cañón del sumidero. Entre vítores de alegría, ovaciones, reconocimientos y estímulos que se han quedado cortos por tan loable misión fueron recibidos el día 8 de abril en la capital al grupo Pañuelo Rojo, orgullosamente nativo de Chiapas. Pero adentro del cañón ninguno entró. Solo el Pañuelo Rojo tuvo el privilegio de hacerlo. Y por eso estamos hoy, lo digo orgullosamente y de una manera muy satisfactoria, que tuvimos la suerte, corrimos la suerte de ser los primeros y poner los pies en donde ningún ser humano lo había puesto. Únicamente las puertas del cañón del sumidero se abrieron para el grupo explorador Pañuelo Rojo. Les recordamos por su valentía y gran aportación al estado de Chiapas a los señores Jorge Narváez Domínguez, jefe de la expedición, Maximiano Hernández Castillejo, segundo jefe, Martín Pérez Chamé, tercer jefe, Eneas Cano Cebadúa, Salvador Hernández Castillejos, Ramón Alvarado Zapata, Nabor Vázquez Juárez y Rodulfo Castillejo Sánchez. Con imágenes de Efraín Saldaña, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!